Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció que acudirán al Instituto Nacional Electoral para solicitar que le quite el registro al PAN. De acuerdo con Delgado, el PAN avaló esa política de guerra que encabezó García Luna, lo que lo vuelve cómplice de sus delitos. Y, al actuar como una organización criminal, no puede aspirar a gobernar a los mexicanos. Asimismo, destacó que hay antecedentes en el mundo, como el caso de España, donde se retiró el registro a partidos que se comprobó que participaron o solaparon en actos criminales. Mario Delgado estuvo acompañado por los liderazgos del partido de diversas entidades federativas del país, al igual que de la secretaria general, Citlaly Hernández, y de la secretaria de comunicación del CEN, Andrea Chávez. Finalmente, refirió que la Fiscalía General de la República, la FGR, también debe investigar a García Luna y se debe incluir al expediente Calderón.